Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a Javier S. de Santa Marta, a la Fundación, al Ayuntamiento. Y para mí es un honor estar aquí, primero porque hay una enorme despompensación. Estoy con dos personas que saben muchísimo y yo, sinceramente, sé poco. Una de las cosas que aprendes en periodismo es que, primero, la modestia, la humildad. Y, en segundo lugar, que nunca tengas vergüenza. Pregunta cuando no sabes porque la segunda vez no te da falta preguntar y poner una sonrisa haciendo como si entiendes algo que no comprendes. Entonces, lo que voy a hacer es, sobre todo, que es lo que estudié en la facultad, es preguntar, investigar e intentar que lo que vosotros preguntaríais, se lo preguntamos a los dos expertos. A mí una de las cosas, y voy a ser muy breve, a diferencia de los moderadores, porque yo creo que el moderador debe moderar, no dar su opinión. Solamente voy a decir una cosa. Una de las cosas, o sea, yo creo que esta es la mesa más divertida. Primero porque es la guinda del pastel, el auto de fe. Todo esto que nos han contado, toda esta maquinaria, todos estos procesos, acaban en esto, en el auto de fe. Hay un cuadro del Prado, que es de Francisco Ricci, que se llama El auto de fe en la Plaza Mayor, que es una fotografía maravillosa de ese espectáculo, porque era un espectáculo como ir a los toros o al fútbol. El cuadro es bastante grande y está lleno de decenas, casi centenares de personajes. Se puede ver a Ricardo II, se puede ver a los reos, se puede ver al público, se puede ver a los nobles, los caballos. O sea, todo lo que formaba el espectáculo del auto de fe, permítanme que haya espectáculo, porque estamos hablando de la muerte, de asesinato de seres humanos, pero se lo tomaban así. Aunque yo creo, después de haber escuchado a los que habéis estado aquí, que el aparato era un poco malo. Era un poco, o sea, porque si hablamos de que en cuatro siglos murieron de 3.000, bueno, fueron asesinadas de 3.000 a 5.000 personas, y en cambio en el norte de Europa podemos hablar de 40.000. O Isabel I de Inglaterra mató a más de 20.000 católicos en las guerras de religión. Este aparato tan maravilloso al final era una castalla pilonga, no funcionaba prácticamente. Entonces, yo lo que sí que me interesa mucho es saber cómo era el proceso para que una persona, un ser humano, terminase en esa situación, lamentablemente, quemado o ejecutado, con garrote o con lo que sea. Entonces, voy a empezar preguntándole a Alfredo, bueno, yo os he contado quién es esta persona. Una cosa que más me maravilla de este mundo cuando preguntas es que hay gente que sabe absolutamente de todo. O sea, cuando han pasado por aquí los ponentes, saben datos, saben nombres, saben lugares, lo conocen todo. Y entonces, desde que hago arqueología e historia en mi periódico, he descubierto que hay auténticos especialistas de lo más minucioso. Entonces, vamos a preguntarle en primer lugar a Alfredo cómo era un proceso, cómo era en general un proceso hasta llegar a un autodeje. Por cierto, mi libro, aunque no lo ha dicho Javier, se llama La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis. Sí, 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 puede ser, profesor. Gracias. Gracias, moderador, por esta introducción a mi texto y a mi presencia hoy aquí. Muchas gracias a la organización de esta apasionante jornada inquisitorial en la que hemos hablado de una institución que no tiene ninguna justificación a los ojos de hoy en día y que, sin embargo, ha tenido, eso sí, no me cabe la más mínima duda, mucho en la forja del carácter del ser español, que sí, yo creo que sí que existe el ser español. Y, fundamentalmente, además, fundamentalmente, en uno de los aspectos tangenciales, en fin, lo digo con cierta sorna, de la Inquisición, que son las influencias ulteriores, bueno, continuas y ulteriores que ha tenido y de las cuales se han hablado muy poco hoy, creo yo, porque, naturalmente, se hablaba de otras cosas. Se llama la limpieza de sangre, la limpieza de sangre y todos los... Esta estigmatización social que conllevó hacia una sociedad del miedo, pero más aún de la precaución y, sobre todo, de la disimulación, en donde el grupo de pertenencia señalaba, con toda la virulencia que le podía apetecer a un grupo, el grupo de referencia, quiero decir, a los del grupo de pertenencia que querían formar parte de nosotros y así sucesivamente. Yo creo que esto se sigue viviendo. A lo mejor es la humana conditio, pero unos que quieren algo de movilidad social y los otros que se la impiden, ¿no? Esto pasó mucho con la sociedad conversa y con la sociedad cristiana. En cualquier caso, también he de reconocerles que me gusta mucho ir a la Escorial, sí, he trabajado un poquito en la Biblioteca de la Escorial, me gusta mucho hablar debajo de Quintiliano, el mejor pedagogo que ha habido, es del siglo XV, y me gusta mucho poder hablar en la Escorial porque en el año 2001, el día de San Lorenzo, me ahogué y tuvo a bien San Lorenzo, que yo no me ahogara, no suelo comer chuletitas a la parrilla, ¿qué le voy a hacer? Tuve después una hija que la llamé Laurentina y me la bautizó, tuvo a bien hacerlo el enorme favor, el fraile bibliotecario, el fraile José Luis del Valle, y en fin, se llama Laurentina y es el Escorial y el San Lorenzo y son las chuletitas de Cordero, fíjense qué cosas tiene la vida, ¿no? Además, hoy he tenido la enorme fortuna de volver a encontrarme con maestros, en su caso, si yo tuviera que definirlos, formaría parte de una tercera generación de historiadores, perdona Jaime, no te estoy llamando viejo, pero vamos, es que eres mayor que yo, ¿qué le voy a hacer? Una tercera generación de historiadores, y es muy interesante porque mi maestro, el profesor Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, se dedicó precisamente al estudio de la Sociedad Conversa y de la Sociedad Cristiano Vieja, la gran generación de García Cárcel o de Jaime Contreras y también de Martínez Millán se dedicaron, como han visto, a otros estudios sobre la Inquisición y, en fin, pues a mí me resulta muy gratificante estar hoy con ellos aquí, en el Escorial y debajo de Quintiliano. En toda exposición es conveniente traer un plan A, yo traigo unos textos sobre la Inquisición en tiempos de Cervantes, no olviden nunca de leerse, y vamos, es que es absolutamente imprescindible leerse el entremés de la elección de los alcaldes de Daganzo, soberbio, sabéis leer, humillos, no, por tal cosa, yo haré que llevo a las mujeres a la Casa Llana y a los hombres al brasero, no, es un texto fabuloso, bueno, es igual. Trae un plan A, la Inquisición en tiempos de Cervantes, traigo también un plan B, por si acaso, que es que al salir de, bueno, ayer, a los concretamente ayer, cogí unas carpetas de algunos procesos inquisitoriales que tengo en casa y que si hay tiempo, pues les puedo leer, porque sintetiza muy bien, un solo documento sintetiza muy bien cuál ha sido la actividad de la Inquisición. En fin, y después de esta introducción, que por cierto, yo no creo que sean asesinatos, había un proceso judicial de por medio, el sistema judicial era diferente al nuestro, eran juzgados por tribunales de gentes formadas en el derecho civil y en el derecho canónico de las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá, sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, que sí, que aquello que era Inquisición generó una sociedad de la disimulación y del miedo, ¿no? Y se me había pasado ahora la pregunta, ah, sí, la pregunta que le dije. ¿Cómo era el proceso? Por cierto, yo sí creo que aunque haya un proceso judicial, ese proceso judicial no tiene ninguna validez. Es como si le dices que los procesos judiciales de Stalin eran procesos judiciales. No, pero no, ahora mismo… Es lo mismo. No, no, no. Sí, hombre, sí, sí, es lo mismo. Bueno, es igual. Vamos a, y sobre todo comparados con hoy en día, claro, si hacemos presentismo es así. Para ellos, por supuesto, tienen sus garantías judiciales, ¿no? Pero que conste que yo jamás ni justifico, ni aplaudo, ni digo nada a favor de la Inquisición. A mí me parece que eso, como tribunal, es una cosa, en fin, no es de lo más agradable. Y aquí tengo los documentos para demostrarlo. Una cosa, estamos en el siglo XXI, estamos hablando del siglo XVI, XVII. No podemos juzgar nunca con nuestra visión qué pasó en el siglo XVI o XVII, pero cuando me refiero… Gracias. Hombre, ya, pero te quiere decir que quede claro. No creo que nadie justifique nada así porque estamos hablando de una mentalidad que no tenemos en este momento. De acuerdo. Y desde luego a ellos, a los que eran acusados por las cosas que les voy a leer ahora, desde luego pues tampoco deberían estar muy contentos, muy felices, ¿verdad?, con el sistema judicial o con la institución inquisitorial. En cualquier caso, en cualquier caso, en primer lugar, la Inquisición nunca juzgó a judíos. Es importante tenerlo presente, la Inquisición nunca juzgó a judíos. La Inquisición intervenía solo y exclusivamente sobre bautizados. Lo cual quiere decir que si la Inquisición intervenía, intervenía o actuaba, quiero decir, es decir, actuaba contra herejes o, en este caso, lo que tenemos todos en la cabeza, ¿verdad?, los judeoconversos son apóstatas, son cristianos, ¿verdad?, que dan marcha atrás y, en fin, pues de manera disimulada o de manera recogida, ¿verdad?, vuelven a practicar la ley de Moisés aún estando bautizados. Por lo tanto, son unos herejes y apóstatas, que es una herejía de la religión cristiana. Este es un punto inicial fundamental y esto es lo que explica, desde luego, también mucho de lo que se ha hablado esta tarde sobre la Inquisición en América. Pongo por eso. Bueno, uno de las instituciones o de los grupos sociales como institución dentro de la Inquisición, de los más fantásticos y favorables, yo no sé si ustedes han conocido hoy en día todavía algún personaje que se pueda poner en relación a esto que les voy a comentar, era el de los familiares de la Inquisición. Los familiares de la Inquisición eran los ojos, los oídos y la boca de todos los pueblos y, sobre todo, en las ciudades del Tribunal del Distrito de la Inquisición. Lo que ellos oían iban después a comentarlo al Tribunal de Distrito y el Tribunal de Distrito, si lo consideraba pertinente, ponía en marcha una causa general o una causa particular, ¿verdad? Bueno, pues estos son los personajes que puede que sean un poquito más deleznables que otros. En muchas ocasiones eran laicos, en otras ocasiones, bueno, era, claro, había familiares de la Inquisición que pertenecían al clero. Una vez que un Tribunal de Distrito había decidido poner en marcha un proceso, se acudía a la comarca o al pueblo, bueno, vamos, o al pueblo o a la comarca, ¿verdad? Haciendo, proclamando un edicto de gracia. El edicto de gracia, pues era por pregones, por pregones, se avisaba que se iba a poner en marcha un proceso inquisitorial y que todos aquellos que sospechasen, es que esto es absolutamente terrible, claro, todos los que sospechasen que hubieran cometido algún pecado susceptible de ser condenado dentro del grupo de pecados que venía a perseguir a este pueblo o a esta comarca de la Inquisición, pues que disponían de un plazo de una semana, por ejemplo, para ir a confesarse y ser redimidos de los pecados. También, si tienes algún conocido o algún vecino, es bueno que vayas a decirlo al juez de distrito o al juez inquisitorial y que le comentes, pues que sabes que has oído, que has visto, tal, cualquier individuo, entonces había que acudir y decirle al inquisidor, en el plazo, insisto, una semana o de 15 días de paz o que ese día era, pues había que decirle, bueno, yo creo que yo hace, es que no lo sé, pero me parece que yo cometí, es que no lo sé, bueno, pero yo hice esto. Ah, bueno, insiste, ¿y quién estaba presente? Fulano, Mengano y Zultano. Ah, muy bien, bueno, vamos a ver, esto puede ser una juración de Levi, o sea, no pasa nada y si es vehemente, pues, bueno, las cosas se van a complicar un poco, pero de todos modos, fulano, Zultano y Mengano no han venido a decir que tú delante de ellos dijiste y por qué ellos no han venido a decir que tú delante de ellos dijiste, pues vamos a llamar, vamos a mandarnos algo a Celes y vamos a buscar a fulano, Mengano y a Zultano y a ver por qué ellos no, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ante un edicto de gracia quedaba un periodo, un periodo por el cual las penas podían ser resueltas con rapidez y sin grandes preocupaciones, luego entraba el proceso del edicto de fe, ¿de acuerdo? En el edicto de fe ya sí que se incoaban los procedimientos que se consideraran pertinentes. Procedimientos, procedimientos que eran secretos en todo, era secreta la delación, era secreto la causa por la cual se ponía en marcha el proceso inquisitorial y así sucesivamente, de tal manera que ven aquí, ven, oye, cuéntame, ¿tú sabes algo de esto? No, pues yo sí, sé, pero no sé, ¿de acuerdo? Es decir, que se incoaba un proceso alrededor de la desinformación y sobre todo el miedo, el miedo, era una sociedad medrosa y por lo tanto en ocasiones muy violenta entre sí, cuestiones naturales cuando hay miedo, ¿verdad? Y luego, puesto en marcha el edicto de fe, pues empezaban los juicios, podía empezar el juicio sin que el acusado, insisto, supiera de qué se le acusaba, por supuesto, mucho menos de quién le acusaba. Se dice para justificar la actuación de la Inquisición, con esto termino, en cuanto me digas, se dice para justificar la actuación de la Inquisición que se podía recusar, perdón, que el acusado podía recusar a las personas que él pensase que le podrían haber delatado. Bueno, bien, sí, esto es así, pero claro, porque las estadísticas eran muy poquitos los que eran, los recusados que eran a su vez juzgados por la Inquisición por haber levantado un falso testimonio contra un tercero. Y entonces, bueno, pues al ponerse en marcha el edicto de fe, el proceso inquisitorial, se podía llegar a la tortura si no se declaraba aquello por lo que se había abierto el proceso inquisitorial. Bien es verdad que no se buscaba la tortura por hacer el mal o el daño sin más, me entienden, verdad, sino que se buscaba la tortura por el bien del reo para que confesase sus pecados y así poderle, pues, corregir los malos de su fe. Bueno, luego ya una vez que las torturas había de varios tipos, no tantas como se describen por Guillermo de Orange o por otros textos anti-inquisitoriales, pero bueno, estaban nutridas, las torturas estaban nutridas y habitualmente se confesaba lo que se quería que se confesase o lo que fuera. Aflójenme los cordones que yo les diré lo que quieran. Pues esto, vamos, uno se lo encuentra varias veces o con frecuencia en las declaraciones inquisitoriales. Y una vez que había habido declaración, en su caso, pues, podía haber un auto de fe y de autos de fe, pues, hablaremos más adelante. De momento, me callo. Ven cómo saben. Si es que digo que esta gente sabe muchísimo y además me parece... Si no se lo inventan y ya está. Me parece súper interesante. A mí una de las cosas que más me llama la atención de los autos de fe es cuando quemaban muñecos en el fije porque el acusado había huido. Y yo nunca he entendido eso. O sea, no era un poco hacer, permítame, el ridículo porque se te ha escapado el reo y entonces es una especie de pataleta administrativa o tiene otro significado diferente. No, yo creo que era el paripé para no ser tan crueles como se podría ser. Mira, yo tengo que decir una cosa. Cuando Javier Santa Marta me llamó para decirme, mira Paco, que la tercera jornada de la leyenda negra... Y entonces me explicó de qué iba, la Inquisición y todo esto. Y yo estaba en Córdoba, digo yo, y allí hace calor, ¿eh? No, no, allí hace calor, no lo de aquí. Y entonces me dijo, esto pues va de la Inquisición, bla, 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 bla. Y yo me puse a reír. Pobrecito de Javier, que es tan bueno, me dice, ¿de qué te ríes? Y yo estaba riendo de dos cosas. Una, porque me estaba imaginando las caras de, bueno, sí, personas, de las personas que han fomentado tanto la leyenda negra. Me imaginaba sus caras y pensaran que una serie de científicos, más o menos, yo creo que más o menos bien intencionados, iban a buscar la verdad entre toda la basura que ellos nos habían arrojado. Ese era el primer motivo. Y el segundo, que lo íbamos a hacer aquí, en el escorial, que es la obra cumbre de Felipe II, uno de los pilares de la Inquisición. 1.200 puestos, 2.675 ventanas, 9 torres, 88 fuentes de agua, 89 escaleras. Y lo mejor, la secreta envidia de los reyes de Francia. Yo, 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 yo es que, es que, es que me tuve que reír, claro. No me iban a reír. Entonces, voy a decir dos pequeñas cositas y después voy a entrar a una cosa que Alfredo y Vicente han tocado. Creo que de España es del país de Europa del que más profundamente se puede hacer una historia de la Inquisición. Porque en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, que es uno de los mejores del mundo, que también me da mucho, a mí mucho coraje, que parece que en España no podemos tener cosas buenas. Pero ¿a dónde voy? En el Archivo Histórico Nacional de Madrid hay una sección entera sobre la Suprema. y ahí hay 1.115 legajos. Para quien esté acostumbrado a eso, los legajos. Hombre, a lo mejor uno dice, pues, tú eres una rata de biblioteca, colega. Pero ¿qué va? ¿qué va? Yo no soy una rata de biblioteca. Lo que pasa es que esas cosas me gustan. Y te encuentras también 4.000 cajas de papeles. Ningún tribunal eclesiástico del mundo tiene tal cantidad de información. Por eso muchas de las cosas que se han dicho aquí son tan certeras. Bueno, segundo, hay una cosa. Yo creo, no soy negativo, ¿eh? Cualquiera que me conozca dirá, este tío, este tío, este tío es alegre, este tío es positivo. Y sí, lo soy. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que una parte de la Inquisición está ya en el ideario colectivo. Va a ser difícil mejorar eso. Verán, yo doy clases en la Universidad de Córdoba. Entonces, a mis alumnos yo les lanzo muchas preguntas cargiosas. Me encanta. Y entonces les digo, os voy a hacer una pregunta carciosa. Ellos no saben lo que es carcioso. Pero yo, pero... Es verdad, es verdad. No, esto no lo digo para hacer reír. Es que es así. Yo entonces les pregunto, carcioso es una pregunta con trampa. Y ellos me dicen, profe Junco, usted es muy tramposo. Y digo, no, es que os quiero hacer pensar. Y entonces les digo, todos vosotros sabréis. A ustedes no les hago la pregunta carciosa. Claro, ya los he predispuesto. Pero les digo, todos vosotros sabréis que a Galileo lo quemó la Inquisición. Sí, sí, sí. Todo el mundo, sí, 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 sí. Cosito sí. No. Ni lo quemó. Galileo murió, creo que con 72 años, que no lo sé. De viejo, como un burgués. El mismo día que nació Newton, por cierto. Yeah. Exacto. De viejo. En su casa. Como un burgués. En su camita. Es muy... Sí, como Isabel II, pero Isabel II en el Palacio de Castilla en Londres. En París. Lo digo porque es muy importante. Si un montón de chavales, de primero o de cuarto, porque yo doy en las dos... Piensan que ya, Galileo, pum, pum, pum. Que la Inquisición ya se sabe, ¿no? No, ya se sabe. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado comer el terreno hasta este extremo? En parte, yo no quiero ser pelón. No, es que yo quiero que seáis pelones, porque si no... Si no, es un poco aburrido, ¿no? Ya, pero es que no sé. Es que... Mira que entro. Entra, 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 entra. O voy a entrar, o voy a entrar. Verán, verán. ¿Por qué? Creo, ¿eh? ¿Por qué en gran parte España tiene esta mala fama con la Inquisición? No, sí, ya sabemos que Debris, sus rabados, los enemigos de España, todo lo que queráis. Sí. Por una parte de los españoles. Voy a leer un texto de tres líneas. Solo tres líneas, ¿eh? Solo tres líneas. Sí, 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 sí. Dos líneas. Dos. Y tres. Todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles. Hola. Es verdad que no tiene que ver expresamente con la Inquisición. Es Amadeo de Saboya que ante todos los problemas que dio y el poco apoyo que tenía, no abdica, no abdica, rechaza el trono. Aquí, aquí, yo, a quien le pique, que le pique, ya lo siento. Pero hace poco, una linda y a lo mejor hasta inteligente, es un ministro, vicepresidenta de gobierno, para el quinto centenario de la vuelta al mundo, la tía, va y a un pseudo-historiador le pagó dinerito fresco de sus impuestos y de los míos para que escribiera y demostrara que el cano no fue quien dio la primera vuelta al mundo. Y yo me quedé alucinado. ¿Por qué? Porque, joe, tío, pero tú no te das cuenta de que Magallanes murió en Magdán, que tenía tan mal carácter que se lo cargó el rey Lapu-Lapu, cuando todavía quedaban 26.000 kilómetros para llegar a España, que el primer hombre en la historia que da la vuelta al mundo es el cano, ¿por qué te empeñas en lo contrario? Yo sé por qué, lo que pasa es que no quiero dar aquí, dar mucha caña. Es verdad, pero eso... No, esa es una parte del problema de por qué en el mundo la Inquisición Española... Es el horror de los horrores, eso estarán de acuerdo conmigo. Es el horror de los horrores, vale. Pero resulta que la Inquisición Anglicana, no se llamaba Inquisición, son sus tribunales religiosos, se carga a 20.000 brujas. Aquí, 60. Que la Inquisición Alemana, perdón, Luterana, se carga 25.000 personas. ¡Qué pasote! Y después resulta que la mala es la Inquisición Española, que se carga a entre 3.000 y 5.000. ¡Anda! Bueno, nosotros... Es verdad, yo le voy a dejar ya la palabra, ¿eh? No, 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 se puede seguir. No, porque no quiero aquí arrollar a nadie. Pero yo, pues, ya lo dije en la primera jornada de Leyenda Negra, soy arqueólogo, me dedico a los castillos, a los castillos, ¿eh? Fijaros. Publico en revistas especialistas, que, verdad, yo siempre decía, nos la leemos cuatro tíos en España, cuatro en España, cuatro... ¡Me tira, tres! Es verdad, ¿por qué? Porque ¿quién se va a leer la edafología muraria de un castillo? Y llegó un momento en el que yo pensé, Paco, tienes que hacer algo, además de tus castillos. Están muy bien, porque son mis castillos. Pero, sí, porque me gustan mucho. Pero tienes que hacer algo para divulgarle esto. Tienes que divulgar. Mira, colega, o divulga, o te vas a la cama y te pone a dormir. O no, yo divulgo. Y entonces, aquí hay un mosquito. Una mosca, sí. Es la misma, te lo voy a echar para allá. Sí, no, ya, ya. Te lo he echado ya aquí. Entonces, es muy importante que todos ustedes, en la medida de las posibilidades de cada uno, ¿eh? No se callen. No, joder, uno no se puede callar. Que puede escribir en un periódico, que oscribe en un periódico. Que puede escribir en una hoja parroquial, o bendito sea Dios. Que pueda una conferencia, pues que la dé. Pero, hay una corriente antiespañola tan brutal. Yo, Héctor, no lo digo a ponerle la medallita, sino para que ustedes vean cómo salen las cosas. En el primer libro yo pensé, oh, 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 esta es mi contribución a la memoria histórica. Anda, ahora sí que no publico nada sin mi contribución a la memoria histórica. Y digo, voy a escribir lo que yo, lo que realmente fue la historia de España. A mí me llegan a decir que en cinco años tengo 17 ediciones y es que me da el jamacuco de la risa. Lo digo para que no sea complejo, para que no tenga miedo, para que no le dé vergüenza, para que no, que no, que no, que no, que la gente está deseando oír la verdad. La verdad tiene una cara y es atrayente. Y la mentira es poliédrica y no atrae. Entonces, ustedes... Sí, no, está bien. Yo quería decir una cosa de lo que ha hecho el profesor. Nunca vayan a un archivo a buscar documentos del siglo XV porque no van a entender absolutamente nada. Ni una palabra. O en ese epígrafo o no se entiende nada. Yo he visto algunos y aunque están escritos en castellano, la letra hace imposible. Es mucho mejor que te lo traduzcan ellos y luego ya te lo lees. Perdón, perdón, que me estoy enrolando. Yo no me enrollo tanto nunca. Espero que te dejo la palabra a lo que quieras. Bueno, Valid. No os tenía que haber dado chupitos en la comida. No sé qué acuerdas. Estas cosas ocurren, claro. Bueno, vamos a dejar ahora a Alfredo Albarra, al profesor, que nos cuente su segunda parte de su disertación porque ya hemos terminado hablando de la muerte de Magallanes y del Apu-Lapu en Cebu. Pues bueno, no sé, vamos a reconducirlo un poco. Entonces, los historiadores tenemos un problema epistemológico que es que, en fin, nos metemos con los documentos directamente. Pero no se preocupen por esto que han dicho de la letra. Yo la primera vez que fui al Archivo Histórico Nacional, eran tiempos en los que los bedeles solían ser guardias civiles prejubilados y cosas así. Entonces, yo pedí una documentación del cardenal Cisneros, debía estar en segundo de la carrera o algo por lo distinto, tercero de la carrera, y pues por ver que era aquello. Entonces, me sirvieron un legajo, yo me puse el legajo y lo miré atentamente. Aquí no entendía nada de nada. Y pasó por detrás de mí el guardia civil, orondo, vivotito, tal, o la gata, el lins, ¿se me imaginan? Esto todo lleno de marcas de bolígrafo azul en el bolsillo, ¿verdad? Zalá, que lo tienes al revés. Tomé nota del gran consejo que me dio aquel hombre, un consejo senequista probablemente, el cordobés, y aprendí paleografía como pude. Total, que yo me he traído aquí documentos, documentos que fíjense, primero, bueno, esta mañana se ha hablado del archivo secreto vaticano, lo del archivo secreto vaticano, o sea, no es que sea lo más, es que es lo siguiente, solo la sala de catálogos que tiene el archivo secreto vaticano es, bueno, no les voy a decir que como esta, pero la mitad que esto sí que puede, es un poquito menos, ¿no? O sea, hay catálogos allí para dar y tomar, y sí, sí, es verdad que te sientes el dueño del mundo o una hormiga y dices, yo voy a decir que mi vida va a consistir en esto, para que me dedico a hacer, no sé, bollos en una pastelería, porque jamás lo voy a aprender, todo lo que se necesita. Bueno, y se habla mucho de la documentación del archivo histórico nacional, y yo estaba disfrutando cada vez que lo veía, porque yo los documentos que me he traído ahora, ninguno de ellos es de ninguna sección del archivo histórico nacional. Quiero decir que la mentalidad inquisitorial, la acción inquisitorial, y todo el mundo inquisitorial, empapó de tal manera a la sociedad española, y concretamente a la castellana en los siglos XVI, XVII y XVIII, que hay documentación, obviamente, por supuesto, en el archivo histórico nacional, sección de inquisición, que también en Cuenca, como hay por todas partes. Y estos documentos que voy a leer, bueno, que voy a sintetizar, son del archivo general de Simán, que es cuidado, sección de Estado, del Consejo de Estado, que era el que organizaba toda la política, por llamarlo así, para entendernos, exterior de la monarquía. Sección de Estado del Ebajo, 201. Los historiadores, epistemológicamente, nos gusta citar las fuentes para que se vea que decimos la verdad y no inventamos nada. Leo, textualmente, en relación de las personas que salieron al auto público de la fe que se celebró, está manuscrito, ¿verdad que sí? ¿Moderador? Sí, 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 sí. ¿Ven cómo he aprendido paleografía? Pero eso cuando está escrito, porque eso se entiende. De la fe que se celebró en el convento, en el letra del siglo XVII, de Santo Domingo de la Ciudad de México, viernes 25 de marzo, día de la Anunciación de Nuestra Señora del año 1605. Causa muy grave y extraordinaria de un judío que fue admitido a reconciliación diciendo ser cristiano bautizado y en su segunda prisión, dijo no serlo, sino judío circuncidado. Y entonces viene el proceso de Diego Díez Nieto, alias Isaac Neto, natural de la ciudad de Ferrara, en Italia, hijo de padres portugueses, y fíjense, lo ha trincado la Inquisición en México. Pareció recluirle los dichos dos años privándole de la comunicación, esta es la sentencia, la pena, quiero decir, de los que han sido ya castigados por los inconvenientes dos años. Dice, como es un hombre muy docto y que él satisfiza todas las dudas que propuso, y si no diere muestras de verdadera conversión, le remitiremos a España para que el Consejo de Vuestra Majestad de la Santa General Inquisición le señale un lugar en que cumpla su carcelería porque en tierras nuevas donde apenas ha echado raíces nuestra santa fe católica, 1605, no conviene hombre que pueda hacer tanto mal y daño. Segundo reconciliado, por la guarda de la secta de Calvino, tú valdenashe, artillero natural de la ciudad de Watifor, en Irlanda, de edad de 26 años, que de qué servían las imágenes de palo. Y entonces le dicen, ven que te lo vamos a explicar. Tres, reconciliado por negar la adoración a las imágenes y ser necesarios los ayunos y la oración, que no eran necesarios. Digo, Antonio Gómez, portugués, natural de Villanueva, deportimado. Sí, por haber dicho misa y confesado sin ser ordenados. Y en este caso aparecen tres individuos que ponían celo en ser curas. Pero claro, castigados por dos veces casados. Bueno, se ponían hoy en día la Inquisición las botas. No, 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 porque es el sacramento que es divino. Otra cosa es el divocio que son las cosas de los hombres. Jerónimo de Rivera, Rendón, soldado que fue del Nuevo México, natural de la ciudad de Sevilla, dígamo. Jerónimo Méndez, que por otro nombre se llama Jerónimo Rodríguez, tonelero, natural de la ciudad de Jerónimo, un tonelero, también, con lo que se ha dicho esta mañana de quienes eran los que eran juzgados. Juan de Baeza, que en España se llamaba Juan de Cabrera, claro, se cambió, es fantástico, ¿verdad? Y luego nos vean con la película de Martín Guerr. Si es que los historiadores no necesitamos hacer novela, lo que necesitamos es meternos en los archivos y ya está. Natural de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en los reinos de Castilla, marinero, de edad de 35 años, vígano. Francisco Hernández Barriero, natural de la dicha ciudad de la Puebla de Los Ángeles. Mestizo, es cierto, no he visto ningún indio, pero este es mestizo, de edad de 33 años, preso, testificado del mismo delito, conclusa su causa, fue condenado que saliese del auto en la forma superadicha, abriure de levi, 200 azotes, 5 años de galeras. Con 4 años, normalmente, la gente se moría en las galeras. Castigados por diversos delitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, esto ya, otro que escandalizaba, castigados por blasfemos y otros cuantos más, ¿verdad? Y fuera de esto, los blasfemos, fueron castigados por el mismo delito, otros 18, y condenados en penas extraordinarias conforme a la culpa de cada uno. Este año se han hecho y determinado otras causas y condenado a las personas que estaban fuera de auto en penas arbitrarias y no se puede nada. Es verdad, ninguno condenado a muerte, pero el orden de 40 personas en un auto de fe el 25 de marzo de 1605, en la ciudad de México, en un auto de fe fundamentalmente ejemplarizante, como ven, ¿verdad? De las penas más habituales. También se discute mucho que si la Inquisición era un tribunal, cuando me tenga detallado, se me tenga detallado, que si la... Vamos a darle también la palabra. Luego seguimos, que es muy interesante, pero vamos a... Le voy a dar la palabra a Francisco, que responda lo que quiera, porque parece un ministro de gobierno, le pregunto por una cosa, me responde lo que quiere, pues entonces, tú di lo que quieras. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que yo quería situar un poco, un poco nada más, la Inquisición, el contexto histórico, y uno dirá, no, no, es que es muy importante, porque si no entendemos qué pasaba en otros países, en otras religiones, en los mismos siglos, que en España, y también en Europa, como en España, nosotros podremos comprender el funcionamiento de la Inquisición, pero no lo podremos entender. ¿Entendéis? Y entender, no es estar de acuerdo, porque nosotros somos gente normal con una cabeza normal del siglo XXI, y no podemos comprender, no podemos estar de acuerdo con lo que sucedía en el siglo XVI, pero vamos a ver si realmente la Inquisición española era tan mala, mala, que no era mala, era malísima, o no. Por ejemplo, ¿qué dice nuestro amigo Lutero? Dice, si tuviera a todos los frailes franciscanos católicos en una sola casa, les prendería, bueno, está bien, está bien, tío, y la fina. Calvino, también siglo XVI, quien no quiere matar a los católicos, salva al lobo y deja indefensas a las ovejas. No da punta a sí mismo. John Knox, fundador de la Iglesia reformada escocesa, este es genial. todo lo que los católicos hacen es diabólico. Hola. Cromwell, XVII, siglo XVII, quito XVIII, sois parte del anticristo y en breve tendréis sangre que beber. Este es el ambiente general, la mentalidad general, la idea general, la cabeza general de los que mandan en Europa en el siglo XVI y XVII. es en este ambiente en el que hay que entender la Inquisición. Es que si no, ustedes, todos ustedes son muy malos y yo soy muy malo. ¿Por qué? Porque somos españoles. Es que no es ese el planteamiento, es cuál era la mentalidad media en Europa en esos siglos en los que España puso a funcionar la Inquisición. Que ya he puesto también, esto es un pequeño paréntesis, pero así como el Papa Sisto IV en 1478 por la bubla devocionis interus affectus funda la Inquisición en 1478 y se suprime en 1834 son unos 350 años. Es que hasta eso hasta eso desparamos un poquito porque sí, las fechas son las reales. Pero desde el siglo XVIII en España la Inquisición era ya un cadáver muerto. Lo que se hace en 1834 es firmar el acta de defunción de un cadáver que llevaba muertos ciento y pico años. Un dato que no es lo que estoy diciendo. Ahora vive inteligente. ¿Está un tío inteligente? Sí. ¿Es un tío que dice muchas cosas? Sí. Pero era lo que hoy era... Bueno, ¿qué era así? Era lo que hoy llamaríamos un tío de izquierda. Y ahí era lo que entonces también se llamaba un mazón. Y lo metieron en la cárcel. Señores, ¿se escapó? Sí. ¿Cómo? ¿Concuerda? ¿Quién se la vio? Sus propios carceleros. Ese era el funcionamiento de la Inquisición en España en el siglo XVIII todavía. Lo digo porque tenemos en cuenta todas estas cosas a ver que la Inquisición en España fue el monstruo de los monstruos. Pero vamos a ver, antes he hablado de... Pero no, de toda esta gente. La pregunta del millón. Esta pregunta es capciosa. Lutero, Calvino, Knox, Cromwell, toda esta gente tan simpática. ¿Eran malvados? Que cada uno se lo responda. ¿Malvados? Miren, yo pienso que malvados no. Eran duros, muy duros, pero malvados no. Ah, pues no se olviden de un pequeño detalle. Cada vez que se juzga o se enjuicia la Inquisición española, la idea de maldad sobrevuela el juicio. Y no se lo hacemos. Cuando en una conferencia, en otro ámbito, yo decía que el bueno de San Juan Pablo II había condenado la Inquisición expresamente, taxativamente, me parece que fue en junio de 2004, uno de los asistentes al final, en el turno de preguntas, me encantan las preguntas capciosas cuando me las hacen a mí también, claro. Uno, uno me dice ¿y a usted no le parece que se tardó mucho en pedir perdón? Lo ha pedido usted. Me pareció que me iba a decir que como todavía no habían pedido perdón los luteranos, los calvinistas, los escoleses, los cuburianos. Y que la única religión europea que ha pedido perdón, pues, ¿cuánto ha tardado? Vamos, la mesa es súper interesante, es apasionante, pero vamos un pelín mal de tiempo, entonces, vamos a dejar que seáis vosotros a ustedes quienes se pregunten directamente y para eso vamos a utilizar a Marta que ha recogido sus preguntas. Por Dios, es que la verdad es que está la cosa intensita y tal, se ha notado aquí que había tensión sexual, digo, tensión política no resuelta, o sea, pero bueno, es lo que hay. Por cierto, Álvarez Junco, que es al que se ha referido usted cuando citaba al presidente de la Vega, no es historiador, es politólogo. pseudo-historiador, pseudo es lo peor que hay. Politólogo, ralea extraña, o sea, gente de la computencia, o sea, politólogo, se lo digo yo, nada de fiar, así salen luego las cosas, por eso evidentemente, claro, ya sabemos lo de Magallanes y todo el tema, encima con las series que hacemos, pero, en fin, en cualquier caso, por ejemplo, para el VAR nos hacen una pregunta sobre los familiares de la Inquisición, que eran los oídos de la institución, de alguna manera, está documentado de alguna manera, se nombran los familiares, yo al menos conozco uno, que además, le hicieron una película de qué pena, que era la de Lope, en donde vivía él, que era un Madrid, como siempre, tenía Consuelo, no escuché, sucio, triste, horrible, una edad media, tartalada, coño, que Lope vivía en la calle mayor de Madrid, hombre de Dios, en frente del mercado San Miguel, que tuñetas ahí sale en la película, como si fuera una cosa que vivía, yo que sé, un estercolero lleno de, bueno, en fin, la pregunta, para don Alvaro, por favor. Sí, claro que se sabe, se sabe, porque la documentación de los distritos, y la tiene, es tremendo, inquisitorial, es muy grande, estaba buscando ahora mismo aquí los datos que había sacado precisamente de cuántos familiares de la Inquisición había por distritos, pero, ahora mismo, no le puedo, bueno, si lo encuentro, se lo digo, y sí, y luego además, claro, como resulta que, cuando entonces un españolito a pie se moría y dictaba, por ejemplo, bueno, antes de morirse, claro, dictaba testamento, pues, si era familiares de la Inquisición, pues, lo decía, que era familiares de la Inquisición, porque es una manera de estar en el grupo superior de la sociedad, que es el de los cristianos viejos, por eso, cuando vamos a las iglesias y nos vemos, Fulanito, una lápida, asquerosilla, tal, poca cosa, Fulanito, de tal, inquisidor de Murcia o no sé qué, y tal, bueno, ya sabéis, que tenía que hacer la exhibición para él, y cuidado, que una cosa que no ha salido aquí mucho tampoco, el linaje, los descendientes, ojo, que uno peca, pero mancha a los descendientes y a los ascendientes los deja en entredicho, esto es muy importante también para muchos comportamientos sociales que me da la sensación de que aún siguen vivos en España, menos que hace un tiempo, pero que sí, o sea, el penado por la Inquisición, ah, sí, es que ha sido, a raíz de una pregunta que se ha hecho en la mesa que ahora se me ha ido el santo al cielo, no me acuerdo, al principio de la mesa es que lo que pasa es que el penado, el penado, el que era colgado con el sanbenito, aunque, ah, sí, eso, es que ¿por qué se quemaban en el efigie? Porque se estaban maculando a ese individuo y además a todos sus descendientes por cuatro generaciones, la posa tiene su, que aquí no acababan las cosas en 15 días, sino que se quedaban unas cuantas, unas cuantas generaciones después, y estaba buscando ese encuentro, bueno, es igual, vamos a continuar por no... Sí, bueno, de todas maneras, si en un momento se encuentran, se pregunta, realmente son varias preguntas sobre el tema de los numerosos instrumentos de tortura que tenía España cuando ni siquiera existían, incluso los historiadores van a hacer algo sobre esos falsos museos de tortura, el de Granada, que el tema es maravilloso porque aparece una guillotina que todo el mundo sabe, me seguí yo tanto, me nico toda la vida, en fin, este tipo de cosas y tal, pero hay uno en México que hemos encontrado que es todavía mucho mejor, tiene una silla eléctrica, pero la silla eléctrica nos ha impresionado, o sea, la verdad, o sea, realmente nos sentimos innovadores, en fin, siempre hemos estado ahí, el autogiro, el submarino, la silla eléctrica, en fin, es una cosa fascinante, pero tendrían que hacer algo los historiadores, la academia, la historia, sobre eso yo tengo que decir una cosa, en España, en la Inquisición española, yo hablo solo de la castellana porque si no tengo que hablar de la España de los cinco reinos, Portugal, Navarra, Aragón, Castilla y me pongo a dar datos, pato, 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 y esto es horroroso, pero en España, en Castilla, había, fíjense ustedes, eso, es que ni la cámara de los horrores, eso de ahí, y entonces uno dice, no, no, un co, a ver, esto cómo es, esto cómo es, esto es muy sencillo, otro, garrucha y toca, es un co, no te pasa, es solo eso, lo siento, lo siento, solo eso, es verdad que al principio se quemaba gente, pero como era muy duro, pues entonces mejor se quemaba su efigio, pero si, fíjense, si la realidad, porque uno va a los archivos y es genial, es el potro, el instrumento de tortura más común en toda Europa, en varios siglos, en los tribunales civiles, social, religiosos y militares, garrucha, dolía, y toca, agobiaba, pero no más, eso, y luego uno dice, pero entonces, 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 la gente, como Levy, o Lechon, pues, sabía muy bien lo que hacían, que era mentira, la verdad, a ellos les daba igual, pero hacen, esos grabados, incluso a nosotros, nos puede parecer, que es una barbaridad, hay un español sádico que le va a atar con unas cadenas, otro español sádico que le va a arrancar los pezones al pobrecito chaval con unas tenazas de hierro, otro español sádico que ya no sé qué le va a hacer los pies porque lo tiene en un cepo y encima le tienen prendida candela, yo creo que hasta el perro es sádico y español, sí, sí, pero ¿qué queda en el fondo? En el fondo queda, en el subconsciente, una imagen de un pobrecito y un montón de españoles sádicos, es verdad que este grabado no tiene nada que ver con la Inquisición, sino con, este grabado ha estado hecho sobre una relación que Bartolomé de las Casas le hizo y que de aquí se sirvió de ella porque es un foro. El caso es que sobre la Inquisición se hacen estos grabados, sobre todo imagínense ustedes estos grabados cuando el que los ve no sabe leer, si no sabe leer, ¿para qué hace este grabado? O por eso, porque no sabe leer y lo que va a ver es este grabado. Entonces cuando se habla, se habla, la verdad que se habla unas cosas de los instrumentos de tortura de la Inquisición cuando Javier Santa Marta ha dicho eso, hasta en Córdoba tenemos una exposición de instrumentos de Inquisición y hay varios que se llevan la palma. La dama de hierro. O sea, yo cuando veo la dama de hierro, me acuerdo de Thatcher porque lo decía la dama de hierro, pero pienso, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que ponga esa imbecilidad? En España era una imbecilidad porque jamás, fíjense, ni en la Inquisición ni ningún otro instrumento utilizó en España la dama de hierro. Es luterano, pero aquí, aquí, en España, la sierra, con la sierra se rompía, o se, 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 yo qué sé, a los, a los cabecillas de los agricultores también por la Inquisición luterana. Primero, bueno, y cuando nos vamos a la Inquisición anglicana, que les lo digo porque son cosas que salen en los grabados y parece que todo eso es español. No, 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 vamos a ver qué hacían los buenos ingleses, los del té de las cinco. Pues los del té de las cinco, lo que hacían, sí, 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 porque verán qué finos eran. Verán, tú qué, esto, pues verás. Primero te azotamos, luego te rajamos un poquito, no mucho, no te vayas a morir. Luego te colgamos, pero antes de que pierdas el conocimiento cortamos la cuerda, te dejamos caer, pero sigues vivito todavía. Te vamos a rajar, te vamos a sacar la pítera, pero como nuestros verdugos son muy guay, te van a mantener con vida y luego por la noche te van a dejar en el bosque para que te coman los lobos. Cada uno dice todo eso, lo que acabo de decir, que es una novela de terror. No, historia. Entonces cada uno dice, pero todo esto ¿por qué se lo achacan a los españoles? Porque éramos, iba a decir porque somos tan malos o porque somos tan tontos. No, lo de las torturas, las cámaras de tortura, todo eso, hay que luchar contra tanta cantidad de tonterías. Pero es verdad que es difícil la lucha porque claro, quienes hacen eso saben lo que hacen y para qué lo hacen, por qué lo hacen y que lo hacen para gente que no sabe leer y que por tanto eso es lo que le va a entrar por nosotros. Pero que lo sepan. Vamos muy rápido a las últimas. Y además las respuestas rapidísimas, telegráficas. Perdón un momentito he encontrado por aquí unos datos. Atención y le salte a la sorpresa de la ganó. Son de García Cárcel. En Valencia en la segunda mitad del siglo XVI había 1.638 familiares de Inquisición en Valencia. En Cataluña a mediados del XVI con 360.000 habitantes había 785 familiares y 14 comisarios de Inquisición. En efecto los tres métodos que se utilizaban en la tortura eran la garrucha que era para apoyar a las muñecas y una tora fija que se le saltaba y se ponía en seco para que se le seque. En fin los odorantes y eso luego la toca y luego el potro la toca que era meterle un lienzo en la boca goteándole agua y luego el potro que era un bastidor en el que se le ataba en fin las muñecas y el destellino. Lo habitual bueno aproximadamente el 30% de los casos de los cuidados por Inquisición pasaban por el tormento aproximadamente pero yo no me he dicho no debían ser menes porque no era necesario ni siquiera pasar por el tormento como no lo que estaba ocurriendo y en fin esto es lo que y luego también el profesor Jaime Contreras junto con el colega danés Henningsen hicieron el primer gran y único necesario recuento sobre los procesos inquisitoriales de 1540 a 1700 hubo 49.072 en España y en América 49.072 procesos inquisitoriales en España y en América y que antes de 1540 fue el periodo más duro el de los reyes católicos que con tal vez unos 20.000 más en total por tanto desde 1478 hasta finales de a principios del siglo XVIII hubo si mal no es así Contreras y si me he equivocado en la nota dímelo por favor unas 70.000 causas puede ser sí 70.000 causas inquisitoriales entre 1478 y 1700 existos que fue la que fue la que realizó José Antonio no Juan Antonio y el ente se desconoce bien ¿se puede decir algo sobre el proceso del niño de la guardia? Mucho pues habida cuenta de que además y sus consecuencias y sus consecuentes y posteriores también sí es fascinante todo el periodo este claro los políticos se dan cuenta es que ahora vamos los políticos se dan cuenta el duque de Lerma especialmente hombre altamente corrupto dicho sea de paso pero el duque con el duque de Lerma llega un periodo de relajación de los procesos de los procesos inquisitoriales contra los judeo conversos que no es contra los judíos a ver si nos entra esto en la cabeza son judeo conversos no son judíos ¿de acuerdo? bueno que no es lo mismo que no es lo mismo y entonces el duque de Olivares también tiene una política de exclusión de los procesos contra los judeo conversos y de hecho llama a judíos incluso a judíos portugueses para ayudar en las finanzas de la monarquía a lo largo de 1630 1640 cuando cae el conde duque de Olivares ¿qué es lo que pasa? pues que llegan los rectos individuos y ponen en marcha procesos inquisitoriales aquí en América claro o en Indias para aquellos que han cruzado el Atlántico ponen en marcha procesos inquisitoriales entonces ahí tiene un revivir ¿no? hago así por el número de procesos que hay tiene un revivir el número de procesos contra judeo conversos a mediados del siglo XVII a mediados del siglo XVII era en 1492 cuando ya no había judíos en España un saludo en el siglo XVII ¿qué es lo que pasa? bueno te voy a decir es